Así que, ahí está, pongan la fecha Yo creo que si van a haber pruebas, no pruebas, pero si van a haber señales Cuando el chelito ven así a ruedas No Johnny, si hubo vos tan bien y usted menciona eso Bueno, no deja de acabar, te lo has dejado, pues, que ni quiera fuerza para caminar Una cabrera para la noche Ajá Esposa mejor le ponen ¿Quieres un hijo de una esposa? No, 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 no No, 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 no así que chelo esta oportunidad la verdad que si la dejas pasar es porque ya demasiado viejo le paso el espíritu mi abuelo simón al chele no porque te vas a hablar la patria me han dado convencida la patria me va como arrepentida en que me metí vamos al chele vamos al chele aquí para abajo comienza el chele no esto son defectuosas a ver 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 hasta donde me pone la luz no es el de la luz el de la luz chele a ver a ver chele toque usted chele 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 le voy a enseñar a ver espere por que no se bien por que no se bien hagas el tornadito este chele está como estamos casados con una mujer este chele preocupa esta jodido chele quiero aicar nunca he estado con una mujer nunca quiero a queridos para que le tengo que decir no, no, es que tienes que saber el te lo que tiene que llegas así va a mirar hey, hey, esa es Jason usted la quiere salvar o no a él ay Daisy me preocupa le hubiera enseñado a él, pero... ¡Mira cómo puso la bicha! Le puse a salvarla... ¡Ay que... no hombre! ¿Cómo que son primos hermanos? Es que no tiene experiencia... Chele nos está haciendo quedar mal los hombres ¿Qué pasa Chele? No, estamos los hombres Los mandos le están pasando a los nalgas se le va de paso No está sudando O sea que en el hotel si va a ser diferente la cosa Hablar man Ya me imagino a la pátima Es que mire el chelito yo no puedo Es que yo no puedo porque yo la veo A la charla Durmamos, veamos tele y dormimos Y nosotros Y nosotros pagando todo para usted Y ellos van a ir a charlar No, tampoco así ¿Quieres prueba? No, prueba Miren un audio que le pasa No pueden actuar No pueden actuar No, porque Por eso ir tronando huesos va No, vamos a hacer una cosa Mañana Me voy yo y voy a estar en la de lado Ah, iba a escuchar a usted Como suena las puertas y todo Hay una habitación Que tiene Ya, abrí Ya, abrí Ya, abrí Ya, abrí La puerta Vaya Solo la abre y la cierra Mañana es viernes Mañana es viernes Sábado Sábado Vaya Ya dijo ella Mañana Fátima, Chele Mañana Solo es cuestión que digan Sí Carro Ya, ya sabe Maneja vos Maneja la Fátima Los dos tienen licencia Vaya ¿Cómo será? ¿Cómo será? No, yo manejo con la izquierda y con la derecha Voy sacando la palanca Chele va a llevar la palanca Calentando motores desde el inicio A la mía, machito Chele No, 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 no No, no, no Fátima, Fátima Te dan una pastillita Chele Yo pienso que te dan una pastillita Miedo Que no te has casado vos, Miguelito Que no te has casado No, te tengo esos ofertones Que una boca Fátima Fátima, Chele Vaya pues Ya la oportunidad No, yo sí ¿Segura? Sí No, viernes, mañana No sé ¿Cuántos días A dónde estás aquí? ¿A qué hora de la tarde? ¿A dónde vas a comprar vos? ¿A dónde vas a comprar? No, todas las noches Mejor no Mejor a ver si en la sede hay en la refri Y las todas están aquí rapidito A ver O en la plancha Llegar Pues sí Puede chequearse a la una Y sale a las 11 Que te diga No te va Muy poquita ¿Qué? 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 Nuestra esperanza En nombre de la Fátima No, y aparte de eso Que a mí esa oportunidad No le llegan 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 Si ellos dos no la aceptan ¿Cómo se llama? Diely con el Henry No querían No crees Ven Pero aquí estamos hablando de salvarm a la Fátima Sino que es salvar a la Fátima No lo digan ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos! Ahí vos reíste por lo menos, no me estás chambeando con la Nayeli. Cuando le sacan la pierna a uno, y están en los trotes, le sacan siete demonios a uno, ¿qué? ¡Aventémoslo! Como un poto salvaje, ¿cómo le hacen? ¡No, hombre, que usted es un bayunco, hombre! ¡No, hombre, lucha, allá para usar a Caín Mar, hombre! ¡A ti lo siento, hombre! ¡Ajá, cabal! ¡No duele! ¡No duele! ¡Mira a ver! ¿Cómo le vas a hacer ahí? ¡No duele, no duele! ¡No duele, no duele! ¡A ti le gusta! ¡No duele, no duele! ¡Es cosa resgatarla! Bueno, ahí tiene razón ella. Necesitamos un instrumento que la otra no tiene. ¡Chile, tranquilo! él ha perdido y no dijeron que estaba hecho pues cuando venimos dijeron ya está terminado de picar ya pero dijeron que llevan terminado dijeron que ya estaba terminado todo el que no haya porque le faltaba el pepino yo termine con el formate vaya entonces yo también en serio esto no es un juego mañana no puedo yo ni el jefe porque ahorita no puedo no ahorita no se puede vaya a revisarla que yo no le creo vaya a revisarla yo no le creo vaya a revisarla le voy a dar la que ando yo para que la corte si es cierto cuando el río está rojo vete por el fango si es la esperada chiquedad chiquedad también usted chiquedad no chiquedad no pero hombre ni yo he salido ni yo he salido mire cállense que después vamos a comer hombre en el cuatro porque los tres que no saben no porque va a amanecer ahí todo yo voy a hablar con ya así que cualquier día de otra semana antes de chance te aseguro que ya se iba a decir sí hombre a qué hora a qué hora porque también te quieres salvar no te preocupes no te preocupes usar la ley del calendario si ahorita anda así el lunes o martes puede disfrutar y todo y como que nada también sí también